Vamos a jugar Timbiriche, Timbiriche, el amor es real, a la vuelta no puedo encontrar Timbiriche, Timbiriche, con un traje de mago de sueños yo voy a capar Hoy te cantaremos y lo haremos con alegría porque acabaremos con toda la tiranía Las armas que ofrecemos, escucha bien atento, ahora mismo la mostraremos No, no pienses mal, no son balas ni cañones, solo risas y canciones que son fuertes cuasicrones No, no pienses mal, no son balas ni cañones, solo risas y canciones que son fuertes cuasicrones Hola amigos, ya estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Y la que no lo ha visto, que se pique en mí Hola amigos, que tal es va Con este juego, que es nuevo, nuevo El algo divertido, que la vas a pasar Va a empezar el gran premio Todo el mundo llegó Ya rujen los motores de los coches Ya llegó mi fila oiga Mario entre ti después Lo saben que vivo unido también Ganador, oh oh, sé que yo seré ganador Oh oh, esta tarde ganaré yo Oh oh, el primero llegaré Ganador, oh oh, sé que yo seré ganador Oh oh, esta tarde ganaré yo Oh oh, el primero llegaré Para el chis, chis, chis Para el chis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Para el chis, chis, chis Para el chis, chis, chis Es el juego que se canta para ti y para mí Paso día y noche corriendo por ti En mi método, mil vueltas a tu casa Buscando ser feliz Hago mil pirotas por llamar tu atención Y de ruido los vecinos Y de ruido los vecinos Y tu padre ya no puede vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido un amor tan veloz Súbete a mi moto Ella guardará el secreto de vos De los dos La, 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 la Pequeño panda, aún no andas y ya queremos perpetuar